Otra vez 19 de... 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 Gracias por ver el video. 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 Después de la una de la tarde, un sismo aquí en Puerto Vallarta. Casualmente, hoy 19 de septiembre, Día Nacional de la Protección Civil. Y vuelve a temblar. Realmente algo que... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.